Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querrás No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querrás No podrás, no podrás ser feliz con ningún otro No, pues conmigo No, pues conmigo Conociste el amor Si, el amor Si, el amor No, pues conmigo Si, el amor Gracias por ver el video